Mi amigo es el que siento más que mi mami me quedó para mis 15 años, me duele más haber perdido, yo sinceramente no sé que me hicieron estos bichos, como ellos me quedaron. Y ahora me toca que venirlos a buscar para que me den mi anillo, porque ese es el que siento más, el que me dio mi mami para los 15 años. ¿Qué barbaridad es? ¿A dónde andan? Tal vez la encuentro aquí, donde no es mi hijo, casi solo por aquí, en la tierra, 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 en la tierra. Buenas tardes. Buenas tardes. No están por aquí los bichos. ¿Cuáles bichos? No. No, ya nadie nos han visto. Por la verdad, no, fíjate, Ana. ¿Qué quiere que nos han visto acá? No nos encuentran. ¿Y eso, cuáles? ¿Y eso? ¿Ustedes no los han visto? Por aquí no los han visto en el pasado. En la verdad, fíjense que no. Sí, pero ellos han pasado y sí, como te dije usted, solo por aquí pasan, pero hoy no, no los han visto. Pero, Diana, yo creo que hasta una vez ha tardado, que tiene una siente. Gracias. De verdad, que habita la siente. ¿Y eso, Diana, qué va? ¿Para qué lo han visto? Sí, me encontré un problema otra vez con José. Otra vez, Diana. Y, pues, maltrató todas las cosas. Sí, y me encontró con Juan y, este, se puso muy alterado, se lanzó y todo eso. ¿Otra vez el habla? Sí, pero otra vez no dejó que le explicara lo que había pasado. Ah, ¿y qué pasó? Y, pues, que yo tenía mal y por ahí me encontré a Juan y le dije yo que... Bueno, encontré a Juan por ahí y yo venía de abajo de Comprado. Sí, sí. Y ya tenía como media hora de venir caminando, aunque no eran solazos. Y cuando, como, vení, pase por el puente. Ajá. Y como ya venía algo mareado, que yo quería llegar a la casa. Este, por ahí me desmayé y se suelta, encontré a Juan y él me ayudó. Y allí fue donde lo dio José. Y por ahí, este, puse a pelear. Vio cosas que no eran... O sea, José vio cosas que no deberían pasar. Sí, que no tenía ningún motivo para estar peleando, pues, porque... Ni dejó que lo explicara. O sea, se alteró al ver las cosas que él vio. Sí, y pues, que allí yo me puse bien enterada también. Y le dije yo que me diera el divorcio, porque le estamos en la casa grande. Y no sé yo de qué se iba a estar. Ay, ¿y le pidió usted o él? Yo se lo pedí a él. Y él la aceptó. Sí, porque vine yo y le di los anillos. Ajá. Y equivocadamente se me fue un anillo, porque... Viera, pues sí, me duele. Me haberlo perdido. Y pero usted... De tan enojada que estaba, se lo... Se lo equivocaban antes. Pero usted no se lo dio a José. Se lo dio a él y él me dijo dárselos a tu amante. Ni tan siquiera Juan no fue un amigo. Ay, ¿usted por qué se anda buscando a Juan para que le devuelva? No, pero Diana, este... Ay, esta rena estaba ahí. Mire, Diana, mi consejo que le daría cuando José le devolvió los anillos, usted se lo hubiera pedido a Juan. Porque usted no sabe cómo son las dos personas. Pero como yo estaba muy enojada... No, ay, sí comprendo. Sí, porque ahora no se sabe a dónde andan esos anillos. Sí, estaba aquí, seguimos buscando. Porque lo que más cuento es un anillo de 15 años que me regaló mi madre. Pues sí, eso es lo que... Lo que tiene más valor, pues. Ese anillo de 15 años. Pero... Yo, de mi ver, si hubiera estado un tantito enojado... Sí, ya enojado, uno no capta las cosas. Sí, como que ya le ha pasado más de alguna vez. Sí, yo sé. Sí, pero después... ¿Qué era eso? Le hubiera pedido las anillos a Juan. Y como yo me vine y ellos a ver por dónde agarraron, ya no lo vi. Ya no. Por eso fue que los ando buscando por aquí. Pero... Sí, no han pasado. Aquí no han pasado. Porque siempre saben pasar por aquí. Sí. Ajá. Más a estas horas. Ahí todo el tiempo pasan chichicando ahí. Pero no. Casual de ellas. Pero no han pasado. No, usted no se preocupe bien. Mami, ya vamos a ver esos pichos y le vamos a preguntar si... No se preocupe. Ya no. Por si al caso yo los veo pasar por ahí, yo les voy a preguntar de los anillos de ellos. Sí, sí. ¿Por qué? ¿De ellas o de ellas? ¿Por si a ellos andan los anillos? Sí. ¿Se imaginan si los llevan a perder? ¿Qué voy a hacer después? Pues sí es eso. ¿Y si su mami le dio a preguntar de los anillos? ¿Cuál? Cuesta. Cuesta unos dólares. Cuesta unos dólares, creo yo, ¿verdad? Sí. Pues a serio. Pero ya va a ver que lo puede encontrar. Pero ya, ya pronto lo va a encontrar, Tiana. No se preocupe. Tiana te nos quito ese también, ya no. ¿Por qué si viera que él estaba acá? No, hijo, así se pasa, la verdad. Hasta que hubiera, digamos, si hubiera visto bien, si hubiera sido cabal lo que él vio, si tuviera tenido razón, pero él se equivocó y lo que hizo fue enojarse por gusto. O sea, Ose tiene algo que él no ve, o sea, no vio primero y va hablando cosas. Porque aquel día aquí me venía insultando y sin saber. Imagínese. Y eso usted no lo sabe. No, yo no sabía yo nada de eso. Vale, para que vea. Y creo que a José le está agarrando el bufio. Sí, o qué dice. Sí, o qué dice. Sí, o qué dice. Vale, entonces ahí tenía... Y ya hemos quedado que él iba a hacer detalles para cualquier conquistarme y con eso me sale. Creo que... No le iba a dar nada ese ratito. No. No. Está serio. Está mal entonces. Sí. Están bien preocupados. Y ni a José lo ha visto después de eso. No. No. A nadie le ha visto después de eso que pasó, no. No. ¿Qué se hace? No. No. No, no. 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 No, no. Si no, no. Pues díganle que le devuelva el bicho, porque si él los anduvo, ¿por qué no se le dio la llama y si los pierde? Y hay los bichos también para que me lo devuelvan. Pues sí, pero bien. En el día no creo que los haya que hacer en la casa, pero en la noche sí. Ya, las tardes podemos ir a hacer compañía. Yo sé cuál es la preocupación que usted anda por eso, Janillo, pero ya posiblemente ya van a aparecer los hipótesis o se acercan por acá. Sí, por eso, porque no hay hipótesis, ¿no? Pues sí, eso está en serio. Sí, pero ellos no pueden seguir buscándolos. Pueden seguir, porque tienen que encontrarlos. Entonces va a ir a seguir buscándolos. Sí, pero voy a buscar, porque no hay hipótesis. Ojalá que no los hayan perdido. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Debería ir a buscar a los hipótesis, para ver si ellos lo hacen. Sí, ya lo voy a buscar. Ah, está bien, Janillo. Saludos bien. Saludos bien. Sí. Amén. Amén. Gracias por ver el video 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 Y yo le doy los anillos Quizás Quizás los anillos Y este anillo Diana Quiero este otro Bueno y esto ¿Dónde es Diana? Aquí adentro traen Diana O lo mismo los dos trae el nombre de ella Bueno entonces ¿Dónde es Diana? Entonces lo que voy a ver ¿Qué? Encuentro a ella si la veo por ahí Malo lo que me han hecho Rene con Juan Bueno yo voy a entregar esto porque Yo de esto si no me gusta dijo Lo que han hecho conmigo Yo los compré Pensé que ilegales Digo Pero resulta que no Este nombre es Diana Un momento pues tiene el nombre Y esto no me fijé antes Si Pero bien Yo voy a ver si Le encuentro a ella Porque ella Pues está triste por Las prendas de ella Donde ella entonces Y esto no es mío Que hubiera sido Que Que no hayan dado el nombre de ella Puede ser muy diferente Pero Donde ella Yo voy a ver si la encuentre Y los entregaré a ella Porque estas cosas No me gustan andar así Cosas que no son mías Pero primero digo Que tengo que encontrar a Diana Porque Esto si Ya no me gusto Lo que han hecho ellos Vamos a entregarlo Y ahorita Voy a buscar Dianita Hola Que tal pues La veo triste Si La verdad Si Y eso Que es la tristeza Con tantos problemas Que está pasando Y ahora que Los bichos acabaron Dejeron mis anillos Lo que siento Es que es 15 años Que me reveló mi mami Ah su mamá Si Miren Disculpe Dice que yo los compré No serán estos Porque Dianita Dicen Está el nombre suyo Ah si así son Ajá miren Y entonces Yo los compré A los muchachos Ajá Porque los andaban vendiendo Y querían un paquete Y entonces A mi me gustaron Yo no me fijé antes Si yo lo sé Y entonces Yo los compré Dice yo Los voy a comprar Porque me gustaron Y entonces Yo les decía Que les daba 50 Y el paquete Querían ellos Yo como es tan enojada Que estaba Ya ni me acordé De quitarle los anillos A esos bichos Y por eso Los andaba buscando Él se vengo Donde Darwin Que los andaba buscando Ellos Porque sé que Casi por ahí Se le iban agarrado Si Ya sabía Que ellos Nos habían agarrado Por eso Los venía a buscar Para que me los entregaran Y usted que dice Que los andaban vendiendo Que ya están vendidos Verdad Está mal Porque sinceramente Estos no eran de ellos En primer lugar Para andarlos vendiendo No les había dicho Usted que los vendiera Entonces No Si ellos se los agarraron Así Para serio Entonces Verdad Si pero esto Lo voy a arreglar Yo con los bichos Si porque está mal Lo que han hecho No tienen por qué andar Vendiendo cosas Que no son de ellos Pues sí Que vendan los de ellos Ajá Que sean legales Y pues ¿Y cuánto le dio usted Por eso Un paquetillo Cien dólares A cincuenta A cincuenta Me los apreciaron Estoy estafando Sinceramente Con cosas ajenas Ajenas Porque yo Tengo que ir a buscar Siempre a esos bichos Para que le devuelvan el dinero a usted Pues sí Porque está serio mi amor Porque vaya De todas maneras Si se perdieron Que se pierdan No es justo lo que han hecho con usted No es justo lo que han hecho con usted Ajá Y tampoco con usted Porque lo andan estafando Sinceramente Ajá Pero bien fíjese que vaya Ya los tiene usted En mano Sí Ajá Porque fíjese Usted hubiera andado Ajá Usted hubiera andado Así Buscando Y tal vez ni hubiera Aquí en la cenilla Y toda la suerte Que nos encontramos Sí Pero hay gracias Yo se lo agradezco Por favor está bien dijo Está bien dijo Porque ya los tiene Pero yo tengo que ir a buscar Estos bichos Voy a buscarlos Está bien que voy a buscarlos Ajá Está bien dijo Lo busque Porque no se quedan con el dinero ajeno Sí Porque ya se quedan con el dinero ajeno Sí Ah riendo Bueno pues yo se lo agradezco Papo mi amor Que le vaya bien No me diga así Esto ya vimos Just bucharlo Todas las jornalías Todas las jornadas Cuero Ustedes Todas las jornadas Todas las jornales Todas las jornadas